Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Doña Nicole Rodríguez, quien está aquí frente a ustedes, con todas las maestras de su presencia. ¿Cómo estás Nicole? ¿Bien? Bien, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Como todos los fines de semana, exactamente igual a todos los días, a la semana, del año, de la década, del siglo, todo igual. El día de la marmota. Sí, para mí es como eso, una marmota de 73 años. Antes de partir, amigos, mi servicio de utilidad pública, que ustedes ya conocen, lo del CERVEL, voy a insistir hasta el último día, porque creo que no está de más recordarles que ustedes pueden fácilmente averiguar su dirección para ir a votar o la de cualquier persona, de las que ustedes hacen cargo, que ustedes llevan normalmente, que sé yo, alguien un poco más viejo, alguien que no tiene internet, averigüen la discusión que tengan su número de carnet de identidad, entran a la página del CERVEL y ahí inmediatamente van a encontrar con su número de identidad, su dirección para ir a votar, la mesa. Ojo con eso, hay personas que no se fijan en ese detalle, van a llegar a la mesa equivocada, les va a dar lata, hacer otra cola y se van a ir. No, averigüen de antemano, anoten en un papel y pónganlo al lado de su carnet de identidad. Pónganlo pegado con un clip. Mire qué fácil, hay que votar. Segunda cosa, el libro que les mostré ayer ya se fue, estimados amigos. ¿Verdad? Yes, sir. Hubo unos cuatro o cinco personas interesadas, todas hubiera yo querido darles el libro, pero solo tenía uno. Agarré los nombres, a cada nombre le asocié un papelito, y saqué el papelito y ganó una persona, no voy a dar su nombre, ya le avisé personalmente para que no lo vayan a asesinar. Pero los interesados en el tema pueden encontrar este libro en Amazon, pueden encontrar miles de libros. Mañana, cuando muestre el libro, voy a mostrarles cosas que ya les he demostrado, en alguna oportunidad se los voy a mostrar de nuevo. Varios de los libros más entretenidos, más interesantes que hay sobre esa fantástica sociedad tan poco conocida que fue el Imperio Bizantino, el escudo de Occidente. Y termino este preludio con mis libros. Ya sé, ya sé que soy un majadero, pero si no lo hago aquí, me agarran a escobazo. Insurrección y Envejezco Muérase, ambos se están yendo bastante rápido, y este ya lo hemos sacado cuatro veces, y esta sería la quinta, una reimpresión, pero es la quinta vez que mandamos imprimir este libro, se está yendo con una velocidad increíble. Este también está yendo muy rápido, y bueno, pero vienen otros libros en camino, para los interesados, vamos a hacer una reimpresión mejorada, con más fotos, de Adiós Valparaíso. Vienen otros libros que ustedes no conocen, incluso hoy día empecé otro más, porque parece que estoy en ese periodo de la vida final, en que las últimas energías se concentran en un último espasmo, así como un último chisporroteo. Así que hoy día empecé otro libro más, aunque ustedes no lo crean. Así que hay varios libros todavía por delante. Ahora partimos, y vamos a partir, a diferencia de otros programas, con un tema internacional, porque tenemos novedades. Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania, eso que los rusos Putin llama una operación militar especial, les insisten con ese nombre, aunque parezca increíble. La más cosa más importante de todas, hoy día en un canal especial, donde hay un tipo que está todo el tiempo recibiendo información desde dentro de Rusia, que está a veces interceptando, porque eso se puede hacer hoy en día, llamados telefónicos entre soldados rusos y sus parientes, sus padres, su mujer, son bien dramáticos las cosas que cuentan en estos soldados, y son de verdad. O sea, la traducción está correcta con lo que están diciendo. Y hoy esta persona nos mostró, me mostró, un documento producido por un ejército nacional republicano que reúne, no sé a cuánta gente, a lo mejor es una persona que inventó esto, uno no lo puede saber, que es un movimiento político-militar contra Putin dentro de Rusia. Y enumera todas las razones por las cuales lo van a hacer, le advierte a los, le pide a los soldados rusos que dejen de luchar, le dice a los funcionarios del gobierno de Putin que abandonen sus cargos, o else, como dicen los gringos, una serie de puntos muy interesantes, yo no puedo saber si detrás de eso hay realmente cientos o miles de personas, o es solamente un tipo que escribió esto en un computador, pero aunque sea solo un tipo que escribió esto en un computador, es interesante, porque esto sí se produjo dentro de Rusia, que ya estén emergiendo estas cosas, hay mucho descontento y ha ido creciendo a medida que la economía rusa se desbarranca, a medida que llegan las bolsas de plástico con los cadáveres, se va sabiendo, los rusos solamente una vez a principios de marzo dieron una cifra de muertos, me acuerdo exactamente la cifra, un poquito menos de 500 víctimas reconocieron muertos, después nunca más, y no lo han hecho porque han tenido hasta ahora, bueno, los ucranianos hablan de 42.000 muertos, pongamos que sea la mitad que están exagerando, 20.000 muertos, multipliquen por 3 o por 4 el número de heridos, multipliquen, o calculen, o vean ustedes, porque está lleno de video todos los tanques y el material bélico que han sido destruido, que está siendo destruido todos los días, todos los días yo veo videos donde aparecen los bombardeos a depósitos de municiones rusos, eso no son invenciones de Hollywood, entonces hay un descontento muy grande, apareció esta organización, eso es una cosa, y la otra, antes de pasarle la palabra, darle el pase como dice Nicole, a Nicole, les cuento que lo que yo les dije de un principio que esto era la tercera guerra mundial sin armas nucleares por ahora, se está verificando por la cantidad de protagonistas, fíjense ustedes que Corea del Norte va a enviar 100.000 soldados coreanos a ayudar a los rusos, porque los rusos están quedando sin soldados, están llevando mercenarios de Siria, usaron a esa organización de mercenarios llamada Wagner, que han sufrido bajas espantosas, están recibiendo drones de Irán, que tienen una gran fabricación de drones, esto es una guerra mundial, si lo vemos por el lado de los participantes, por un lado Rusia, Ucrania, Irán indirectamente, Norcorea ha mandado allá trabajadores, y está mandando soldados, del otro lado está participando con armamento y quien sabe si algo más, con inteligencia desde luego satelital, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Estonia, Lituania, Finlandia, Suecia, aquí les cuento, los despliegues marítimos en el Báltico, el mar Báltico, vean ustedes el mapa y el mar del norte, están encerrando a los rusos, los están restringiendo cada vez más, la situación está creciendo, las rabias mutuas, anteayer mataron a la hija de un ideólogo ruso, un ataque terrorista a un automóvil, lo hicieron volar en pedazos, no quedó nada de la señora, de esta señorita, muy bonita por lo demás, pero muy, muy fanática, partidaria de Putin, igual que su padre, y entiendo, hoy día por lo que me contaba Denys, que es un ucraniano, habían recibido la alarma de sus celulares, todos los ciudadanos ucranianos, que se venía la venganza rusa, con qué cantidad de misiles, para matar civiles, para vengar la muerte de esta mujer joven, que lamentablemente dijo muchas cosas tremendas, contra los ucranianos, y yo no sé si ella fue el blanco, el blanco era su padre, porque el auto que estaba usando esta mujer, era el auto de su padre, probablemente el blanco era su padre y no ella, pero en fin, de manera tal que está pasando lo que pasa en todas las guerras, que empiezan por así decirlo, con cierta escrúpulo, con cierta timidez, nadie está acostumbrado a la idea de matar y destruir, pero luego van entrando las lógicas de la guerra, las lógicas de la rabia, de la venganza, y las cosas se ponen brutales, y en ese proceso estamos. Nicole. Sí, varias cosas de las que dijiste, las voy a dividir en el contexto geopolítico, con respecto a Corea del Norte, esa ayuda militar que le está comenzando a brindar a Corea del Norte a Rusia, tiene que ver con un acuerdo bilateral, que públicamente firmaron hace dos o tres semanas, en el cual determinaron en el acuerdo ampliar las ayudas mutuas, ¿cuál es la importancia de ese acuerdo? Uno pensando en que Corea del Norte es un país en paria, es un país que está fuera del circuito internacional, es una dictadura. Bueno, el tema con Rusia y esos acuerdos tiene que ver con lo siguiente, Rusia lleva décadas, sobre todo con Putin en el poder, que lleva 22, 23 años en el poder, pero siempre ha estado en los círculos de poder. Rusia lleva décadas intentando entrar en el circuito internacional de los países de Occidente, por eso, durante muchos años, intentó demostrar que era un país que existían elecciones, plebiscitos, intentó demostrar que existía una especie de democracia cuando no lo era, acuérdense que incluso hubo un intercambio entre ser primer ministro y presidente, allá las funciones son distintas, entra y sale del poder, como para aparentar que hay una elección popular, pero el punto es que esas décadas en el cual lo primero que tenía que hacer Rusia era conseguir la confianza de los países europeos, principalmente, con Estados Unidos tiene otra historia, pero su primer acercamiento tenía que ver con Europa y eso fue lo que fue consiguiendo. Así fue como finalmente Europa firma estos acuerdos de dependencia del gas ruso porque se ganó la confianza, por decir eso, pero también lo fueron invitando a los foros internacionales, a los países de las economías más poderosas, etcétera. Con esta guerra, dicen que Putin, de un plumazo, borró todo ese esfuerzo que le costó conseguir de entrar al circuito mundial de los países desarrollados occidentales democráticos. ¿Y qué es lo que se está formando? Un nuevo eje. Ustedes dirán, bueno, pero si siempre tuvieron afinidad. No, pero esto es un eje bastante más claro, que son estos países que en algunos casos aparentan democracia, no todo, porque en el caso de China habla democracia, pero sabemos que no lo es, pero se está formando un eje, un eje importante que tiene que ver con Corea del Norte, China, Rusia, con una India muy dubitativa. India depende principalmente principalmente del armamento militar ruso y cada vez que ha tenido India problemas con China, que las tiene, acude a los rusos para que apacigüen los ánimos chinos. Entonces, India con un rol más bien ambiguo y otros países que han estado fuera del circuito están siendo bienvenidos a este nuevo eje. ¿Y por qué es relevante? Porque otras de las consecuencias que produjo la invasión rusa a Ucrania tiene que ver con la política armamentismo. Durante más de 15 o 20 años vimos a una Europa tranquila, una Europa que hagamos la paz y no la guerra, una Europa cuyo presupuesto, hay un límite de presupuesto hacia los ejércitos y el desarrollo armamentista, el desarrollo de armamento militar era bastante inferior y eso todo se ha borrado en estos seis meses de conflicto donde Europa despierta, Estados Unidos despierta. Las consecuencias finales no las sabemos porque en eso está, pero de que se está produciendo un nuevo eje. En el cual incluyen a Corea del Norte, se está produciendo y lo están firmando. Eso por un lado, Fernando, y antes que se me vaya el tema principal con Rusia, que era la novedad, que era este frente que está combatiendo a Putin, tú mencionaste el atentado con Cochebomba, la hija de este ideólogo. Dicen que era EF, porque él no murió. El ideólogo de la operación militar especial, con todos estos principios filosóficos de ultranacionalismo, siempre estas operaciones o todas estas ideas van cubiertas de toda una filosofía con respecto a la supremacía rusa, volver al nacionalismo, etcétera. Es la hija de Alexander Dijin, que es una persona que se le llama la mano derecha de Putin en esto y que le inventó, le creó o lo convenció de esta operación. Y es interesante, a propósito de este Cochebomba donde muere esta persona de 30 años, porque hace varios meses que se viene filtrando que al interior de Rusia Putin se ha puesto muchísimo más opresor, mucho más dictador de lo que era. Se están tomando detenidos al interior de Rusia, por ejemplo, personas que manifiestan abiertamente estar en contra de la operación militar especial, hay nuevos agentes que interrogan a la gente en las fronteras, las personas que quieren irse de Rusia están siendo interrogadas y los que se van de alguna manera tienen que dejar a su familia en garantía y esas familias son perseguidas y son investigadas y son vigiladas. Policías de seguridad, claro, tomando medidas, por ejemplo, en otras áreas con empresas rusas que compren materias primas en el extranjero. Es a tal nivel el nivel de opresión que está llevando Putin a sus ciudadanos que, por ejemplo, en los hospitales, en los hospitales, si doctores y hospitales empiezan a utilizar medicina a la que llaman occidental, se les clausura a los hospitales y son llevados a proceso. Varios comparan la actitud que está teniendo hoy Putin, no con la KGB que se suele comparar porque es la más popular, es la más conocida, sino que con la policía secreta que tuvo Stalin, que llevó a cabo las grandes purgas de los años 30, claro, exacto, y que mantuvo el bloqueo de hierro sobre la sociedad rusa, esa NKUD, que es el comisariado del pueblo para sustos internos. Dicen que ni siquiera se parece a la KGB, que lo que empezó a desarrollar Putin hace algunos meses atrás, viendo que podría existir la posibilidad de que una parte de la ciudadanía se le vuelva en contra, está reprimiendo y oprimiendo y olvídense a los periodistas porque periodistas extranjeros que se mantuvieron trabajando ahí o tuvieron que salir o no pueden trabajar. Tal cual. Bueno, lo que tú cuentas casi podría servir de tesis, de grado para mostrar que las sociedades, así como las personas, tienen una especie de temperamento derivado de su origen, el clima, donde la zona, la histórica han tenido, que no varía mucho. El ideólogo, este señor que tú mencionaste, tiene la idea de reconstituir el imperio soviético incluyendo los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos incluyen incluso a los polacos, los húngaros, los checos, los eslovacos, Lituania, Letonia, Estonia. Y esa es una idea muy vieja. Si tú lees historia rusa del siglo XIX, vas a ver que se hablaba de un movimiento que se llamaba Pan Eslávico. El paneslavismo estuvo detrás de la decisión del zar Nicolás de apoyar a Serbia y por lo tanto fue uno de los factores que llevó a la Primera Guerra Mundial. Los rusos dijeron no, pues nosotros protegemos a los serbios que son eslavos. Los serbios a su vez querían también formar un ente eslavo mayor. Es súper viejo esa tendencia del centro político ruso a expandirse para todos lados quizás es un elemento presente en todo sistema social muy grande con características monopólicas. Lo estamos viendo con China ahora también. China es un país tan grande geográficamente como Estados Unidos o más y sin embargo quieren apoderarse una isla de este porte. No les basta con lo que tienen. Eso es muy interesante esa continuidad histórica en cuanto a las ambiciones que tienen como objeto y esa es la ideología de este caballero mantener la identidad no solamente crear un imperio nuevamente sino que mantener la identidad rusa ante la amenaza del globalismo que ellos identifican con el capitalismo las sociedades libres Estados Unidos Occidente etcétera que ya una vez más dentro de Rusia y por eso que lo de los remedios es una señal de eso dentro de Rusia una vez más Occidente como en la época soviética empieza a convertirse por lo menos en el lenguaje y la publicidad no sé lo que pensarán los ciudadanos rusos aunque muchos de ellos por lo que he visto en entrevistas se han comido completamente la carnada empieza a constituir su Occidente en el enemigo ahora ya no se trata solo que se leen que sean así todo el mundo occidental toda Europa es un mundo nazificado Nicole es decir estamos entrando en el tipo de contenidos ideológicos mentales psíquicos propios de la guerra donde las partes se separan por intereses y luego se demonizan mutuamente nosotros hemos demonizado los rusos los rusos demonizan Occidente y luego tenemos este encorajinamiento que produce la guerra en forma natural que tú empiezas con el soldado que no quiere hacer el primer disparo y después termina sacándole los dientes de oro a los cadáveres eso lo hemos visto en las películas y es cierto así opera cualquiera que haya estado en una fuerza armada sabe que es así uno se embrutece se animaliza cuando tú estás viendo que tus familiares los han matado les han destruido sus casas los han fusilado bueno tú empiezas tú quieres cobrar venganza y eso es lo que se vive ahora en Ucrania un odio contra los rusos feroz claro y el gobierno ruso quiere influirle quiere inducir el odio hacia Ucrania y hacia Occidente todos somos nazis ahora es para Rusia es bien impresionante este proceso y luego para terminar lo que tú decías se empieza a generar un eje se empiezan a traer los semejantes regímenes dictatoriales despóticos monopólicos atrasados se te olvidó una sola sucursal de este eje del mal nuevo que es Venezuela que también está incorporada increíble pero maduro ese payaso payaso pero asesino al mismo tiempo está incorporado y apoya a los rusos para tener ejercicios con rusos y con chinos se van uniendo entre sí tal como en la segunda guerra mundial se fueron uniendo entre sí Alemania e Italia dos dictaduras empezaron a acercarse unas con otras para desgracia de los dos países por supuesto claro ahora solo hacer la pregunta que me imagino que varios se hacen de nuestros auditores bueno y con todo esto Putin está ganando la guerra o no yo no me atrevo a decir si Putin la está ganando o no o si la va a perder yo creo que depende de los objetivos pero sí me atrevo a adelantar un escenario y es que la guerra no va a terminar en la medida que Europa entra en la estación de invierno y esto porque Putin tiene la llave del gas esto porque aunque Europa hoy está ahorrando el gas y se le ha pedido a las empresas y se le ha pedido a las personas que consuman menos gas y la idea es tener una reserva importante Putin sabe que llegando el invierno tiene un arma militar bastante importante no sé si más importante pero bastante importante que significa cortarle la energía a Europa algo que ya le está porque empieza a desestabilizar además los gobiernos esto tiene un correlato que está pasando en Alemania que es uno de los principales países que depende del gas ruso y donde además ya se empezaron a levantar grupos de personas protestando contra el gobierno alemán diciendo que nunca se debió depender de Rusia dos que no tienen por qué ahorrar tres las empresas alemanas que están en otro circuito compiten en eficiencia en alguna medida con las empresas chinas pero ellos están en el circuito de elite de las empresas es decir quieren ser las mejores están siempre desarrollando dicen que van a perder competitividad en la medida en que no les permitan trabajar y contar con el 100% de la energía disponible entonces también tiene un reclamo desde las propias empresas no solamente de las personas voy a estornudar por eso hice una pequeña pausa pero el punto es tranquila estornude conforme a la ley usted sabe que occidente no solamente se enfrenta a un escenario militar sino que se enfrenta al escenario que hoy viven las democracias que es cuando los gobiernos no satisfacen las demandas de la población pueden estar entrando en un proceso de ingobernabilidad o de muchas protestas que a la vez los debilita bueno yo voy a analizar lo que tú has dicho que yo creo que no va a pasar eso ya pasó esa fase en que podía haber sido importante el gasto en otra fase pero antes de eso les quiero recordar amigos mi primer bloque y lo comienzo con el mejor desinfectante que existe en el mundo para destruir bacterias y virus y el más inocuo para entidades superiores como supuestamente somos los seres humanos y se llama Beelight usted lo está viendo aquí a mi derecha es un producto hecho con el electrólisis del agua es el desinfectante más poderoso que existe en la destrucción de esas entidades pero al mismo tiempo el más inocuo para los seres humanos de hecho algunos de los productos de esta electrólisis del agua como el ácido hipocloroso uno los tiene en el cuerpo o sea es un producto natural de las células vivas es fantástico tiene muchos usos incluso usted puede usarlo el líquido con agua mezclado con algo de agua para desinfectar verdura cuando usted va a cocinar mejor que el cloro porque si se le pasa la mano con el cloro va a tener problemas de gastritis después Beelight estimados amigos continúo con actualizaturreglamento.cl el sitio al cual usted tiene que ir si es responsable de la administración de un edificio o un condominio para actualizar su reglamento la ley cambió respecto a esta materia no es llegar y llevar la actualización de un reglamento no es cambiar un papel por otro porque los reglamentos son distintos y hay que ponerlos en armonía con la ley etcétera póngase en manos de la gente que sabe no empiece usted ahí a chapucear a hacer chapuzas actualizaturreglamento.cl hay un límite de tiempo que ya se está acabando para actualizarlo continúo con inviertanusa.cl el sitio en internet de esta empresa chilena norteamericana que le entrega a usted todas las facilidades para invertir en Estados Unidos le ofrece franquicias miles oportunidades inmobiliarias le abre cuenta en los bancos norteamericanos le consigue crédito en los bancos norteamericanos le abre le crea lo ayuda a crear sociedades comerciales en el territorio norteamericano lo asesora y le puede conseguir visa de residencia nada menos si usted se quiere ir para allá a trabajar continúo con el corredor inmobiliario inmobiliario más rápido de la nación el que vende más rápido los bienes inmobiliarios que usted le pone en sus manos y eso es lo que uno busca cuando quiere vender un mueble o sea no un mueble una casa un departamento lo que sea inmobiliario que no se puede mover y termino con miclimo.com la mejor climatización para verano invierno primavera otoño calefacciona cuando tiene frío refresca cuando hace calor filtra al aire conectado a internet funciona con electricidad no hay humo no hay peligro no hay dependencia de la distribución de ninguna cosa es lo mejor dos premios internacionales miclimo.com y bueno lo delgada era importante cuando esto se inició pero ahora estamos en una etapa distinta política y psicológicamente hablando hoy día precisamente estaba viendo unas fotografías de de Gran Bretaña cuyo gobierno instó a sus ciudadanos a que empiecen no solo a ahorrar gas sino que a usar unas estufas a leña y hay una foto una estufa bastante moderna como un poco como estas que hay acá no me acuerdo cómo se llaman que supuestamente no echan humo bueno la gente en una situación de cuasi guerra o guerra cambia sus parámetros por supuesto que van a haber gente que reclama mientras se pueda reclamar pero el tema del gas el tema del frío es un costo que ya se asumió y no tiene vuelta eso ya no es un arma importante en manos de Putin lo habría sido lo era pero no le sirvió tampoco al principio pero fíjate tú como signo de lo que te estoy diciendo que justamente Alemania que fue el país más reacio a ayudar a Ucrania que no le mandaba los armamentos que los ucranianos estaban pidiendo en primer lugar esto estoy hablando tipo marzo-abril ni siquiera dejaba pasar armamentos que venían de otros países por ejemplo los españoles tuvieron problemas para enviar una partida de tanques porque tenían que pasar por Alemania y los alemanes no lo dejaban porque estaban pensando en el gas efectivamente ellos dependen mucho del gas pero mira cómo cambió la situación en este momento Alemania está enviando la artillería pesada armamento personal y la actitud del primer ministro no, no es primer ministro es presidente en este momento el presidente o primer ministro me acuerdo el presidente el señor el canciller eso es el canciller cambió su discurso cambió su actitud porque las cosas cambian cuando las situaciones cambian o sea ya está la guerra ya está la situación uno puede seguir reclamando como si estuviéramos al principio se acabó mira en muchas guerras al principio no ha habido manifestaciones de los pacifistas por ejemplo en Inglaterra para la primera guerra mundial hubo un montón pero luego llega un momento en que eso se acaba porque ya no tiene sentido porque la cosa ya se inició porque tienes que poner digamos tienes que ponerte en otra posición así que yo creo que esa arma ya no le funciona a Putin primera cosa y segundo los problemas económicos de Rusia van mucho más rápido que los problemas económicos de Europa o sea Rusia es un país mucho más pobre comparado con Europa infinitamente más pobre el PGB de los rusos es inferior al PGB chileno ¿sabían ustedes? son como en Chile era como 15 mil dólares allá es como 10 mil 9 mil una cosa así no estoy seguro pero vean ustedes en Google la situación el desmoronamiento interno ruso va más rápido no solo eso el ejército ruso se está empezando está empezando a colapsar hay un montón de signos por ejemplo regimientos que se rehúsan a obedecer órdenes recién ayer un regimiento paracaidista que son tropas de élite siempre los paracaidistas no rehusaron ir al frente otros van porque los llevan a los empujones pero al primer disparo se fondean en un hoyo y no combaten realmente se rinden si pueden salen arrancando se hieren hay muchos casos de heridas autoinfligidas para salir del campo de batalla se está disolviendo porque han sufrido muchos daños porque no tienen motivación no tienen ninguna razón para estar ahí mueren muchos de sus compañeros sería interesante que escucharan esas conversaciones telefónicas que son reales lo que dicen los soldados los jefes andan curados dicen otros se van los mandan al frente y los tipos se quedan atrás hay conversaciones de retirarse amigos que se rindieron rápidamente esa desintegración del aparato político militar ruso va mucho pero mucho más rápido que cualquier deterioro que tú pudieras imaginar de la política europea eso no va a pasar no va por ahí la cuestión esto va a ser una derrota para los rusos una derrota no van a ganar esta guerra van a ser derrotados están siendo derrotados ya ahora y no lo digo esto porque vea propaganda ucraniana veo muchos pero muchos canales de muchos países con reporteros de todas partes desde medios árabes como este como se llama al yacira al yacira veo medios israelitas veo medios británicos franceses norteamericanos ingleses y rusos con traducción yo no entiendo rus con traducción no uno incluso en el discurso de los canales rusos se da cuenta que están entrando en la desesperación porque de otra forma no se explica el tenor de lo que dicen que yo lo comentaba acá si yo para entrar en los temas nacionales pero lo voy a dejar planteado para el otro para el otro programa fernando yo honestamente no estoy de acuerdo pero pero lo voy a desarrollar en el otro programa con respecto a lo que significa para europa depender aún porque la reconversión es lenta depender aún de la del gas y del petróleo ruso uno dos que la población en un principio efectivamente el factor población que hoy hablamos de las grandes masas efectivamente todos se cuadraron con con Ucrania todos somos Zelensky pero empieza a haber un cansancio entonces eso quiero desarrollar el próximo jueves en esto obviamente tenemos diferencias de opinión con respecto a las situaciones internacionales pero esto lo hace interesante ok vamos a Chile entonces ahora oye vámonos con con uno de los temas más importantes el tema más importante que tiene que ver con el plebiscito del 4 de septiembre quiero hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado de los movimientos del gobierno y del vocero de la prueba que es el presidente Boric el fin de semana hizo su gira en tren al sur tren al sur O'Higgins Maule y Ñuble con toda una puesta en escena lo esperaban las banderas de la prueba aplausos para el presidente con algunos ministros siempre acompañando y como no puede hablar directamente de vengan a aprobar y siempre hace anuncios porque de eso se trata la campaña de la prueba anuncios que no tienen nada que ver con el contenido de la propuesta de la nueva constitución que entre paréntesis y yo creo que te vas a acordar de esto Fernando varios compararon esto de irse en tren al sur lo compararon con lo que hizo Allende con su famoso tren de la victoria con esta puesta en escena algo romántico vamos a triunfar pero además cosas que van pasando coladas como se dice sin mucha atención porque están todos ahora hablando de qué pasa el 5 de septiembre pero me parece que es importante tomarle el peso y ser consciente de las cosas que están anunciando el presidente Boris dijo que le dará prioridad su política de trenes entonces ok bueno puede ser un medio de transporte mejoremos el transporte de nuestro país y las conexiones entonces dice que van a recuperar los trenes para Chile como siempre con esta idea como de victoria de campaña y sacaremos adelante el tren Valparaíso Santiago cueste lo que cueste y acá es donde yo quiero diferenciar a lo que significa estar en campaña y lo que significa gobernar un país algo que este gobierno todavía no entiende porque vive en campaña y vive en los eslogans tener mejores trenes recuperar los ferrocarriles por último de nuestro país conectar pueblos o ciudades que antes nos estaban conectando no tiene que ver con una lucha contra alguien ni contra algo ni contra un mundo de élite poderoso tiene que ver con hacer políticas públicas eficientes con hacer políticas públicas adecuadas con hacer políticas públicas que se financien entonces cuando él habla de cueste lo que cueste hay que decirle al presidente no por un momentito no cueste lo que cueste el Transantiago nos sigue costando gran parte del presupuesto de la nación con un transporte público desastroso las personas no se sienten muy dignas al salir en las horas puntas como se dice hoy día miraba Fernando antes de grabar este programa miraba problemas que había en el metro con una aglomeración con la frecuencia de los trenes del metro con los paraderos repletos que no dan respuesta a una a un transporte medianamente adecuado entonces el presidente Boric no puede decir que cueste lo que cueste porque esto no significa un gustito personal ni se queda adelante porque se lo prometió a lo mejor a su ex amigo o actual amigo el alcalde Char las políticas públicas necesitan necesitan una si quieren esto les molesta a la izquierda una planilla excel adecuada y luego necesitan implementar con personas que sepan esto no es una victoria no es cueste lo que cueste después sigo con el resumen de la semana no sigue 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 por favor con el resumen bueno después luego lo entrevistaron en televisión solamente en televisión por si acaso de una entrevista llena de contradicciones llama a la unidad y hay que tener también algo claro no se puede llamar a la unidad no se puede llamar a una convivencia pacífica si el presidente optó por una opción porque él no es candidato no es el candidato que llama para que voten por él y después pierde una elección y se va a ir para la casa este presidente que optó por el apruebo después se va a ir a la moneda a gobernar y va a tener que negociar lo que ocurra el 5 de septiembre entonces no es inocuo que haya optado por una opción porque al optar por una opción lo que ha hecho es emplazar a la derecha y decir que los que están por el rechazo son de la derecha después dijo que la derecha no da garantías por lo tanto sigue haciendo política desde la confrontación que es la política que entiende este gobierno y el oficialismo principalmente no le echemos la culpa a las redes sociales sino que esto tiene que ver con una lógica y una dinámica en la manera que entienden de cómo se hace política por eso les cuesta tanto sentarse en el congreso a negociar a consensuar y llegar a un punto medio por eso le cuesta tanto también al ministro Jackson porque no saben ellos simplemente saben hacer políticas desde los eslogans desde decir lo que no les gusta de considerar que todo lo que está afuera de lo que ellos proponen son los enemigos y esa política de confrontación no es la que va a ayudar para el 5 de septiembre el presidente tomó una opción el presidente no es un candidato que se va para la casa y sin embargo después de decir todo esto llama a la unidad lo que me parece que es un imposible bueno señor presidente es un cantinfla si ya sabemos todos ya y lo estoy diciendo súper suave comparado con los con los calificativos que he visto en distintos twitter y otros whatsapp de incluso un sacerdote que lo trató de una manera bastante más dura que decir cantinfla tú tienes toda la razón con el cueste lo que cueste yo comentar lo mismo pero tú ya lo hiciste por mí es absurdo es una cosa es una estupidez ¿cómo puede decir cueste lo que cueste? ahora ese lenguaje esa actitud es la actitud que se llama mesiánica la actitud del que viene con una revelación pero resulta que hay una diferencia bastante grande entre un mesías como Jesucristo o no sé quién otro ahora los musulmanes pensarán que es Mahoma hay una distancia bastante grande entre esos líderes y Gabriel Boric por favor por lo menos hasta otras personas se subían en el cirreglo del Marruecos o sea esta actitud mesiánica basada en lemas basada en palabrería y basada siempre en que hay un enemigo al que hay que destruir si no lo puedes meter un balazo en la nuca entonces lo cancelas o lo metes en un psiquiátrico como hacían los rusos o lo arrinconas o lo funas o lo haces perder la pega como hicieron conmigo hacen lo que sea es un estilo mesiánico pero son mesías bastante rascas y ese es el problema todavía uno se dejará arrastrar por un mesía digamos tipo el tecnicolor hollywoodense que nos lleva al desastre pero en gran estilo digamos como dicen los gringos en estilo pero estos son pencas digamos o sea cuando uno ve a Boris diciendo hablando de todo lo que tú dices juntando un catálogo de contradicciones y de cosas ilógicas que muestran lo mal que piensa lo imbuido que está con frases hechas o sea lo mediana que es su mente finalmente porque esa es la realidad o sea es mediano nomás pero además esas medianías repletas de cliché son los peores son los peores porque ni siquiera se quedan callados en su medianía sino que creen que tienen la verdad y esa es la parte más terrible y está lleno de gente así en este mundo de la izquierda está lleno hasta de colegiales arrogantes que creen que saben más que tú entonces bueno ya cuesta tomárselo en serio o sea yo no me lo puedo tomar en serio lamentablemente no me lo puedo tomar en serio y al mismo tiempo no me lo tengo que tomar en serio porque le haciendo mucho daño al país y le pueden hacer mucho más daño al país todavía si esa es la parte terrible o sea esto es como ver que vas en un avión y el conductor del avión el piloto es un Tony que es re divertido verlo con la nariz roja y la cuestión pero está conduciendo el avión por Dios ¿a dónde vamos a terminar? espantoso estimada exacto bueno sigo con los con los movimientos y hacia dónde se está dibujando la campaña que hace el gobierno y el oficialismo en estas dos semanas que quedan que son las decisivas por lo demás bueno la estrategia es partir de cero es lo que le están diciendo la gente apelando a lo que ellos mismos llaman el cansancio constituyente el cansancio de la población entonces en el fondo lo que le quieren decir a las personas si está cansado apruebe después lo arreglamos en el camino ¿qué argumento es ese? eso es lo que están proponiendo increíble si hay algo que hace bien este gobierno y el oficialismo es cuadrarse con un relato comunicacional y el partir de cero lo han repetido todos lo repitió incluso la presidenta del Partido Socialista y acá viene una contradicción porque dicen partimos de cero pero no de cero cero porque cuando le preguntan bueno entonces preguntémosle de nuevo a la población si quiere un nuevo proceso constituyente eso sería partir de cero ¿no? no es partir de cero de hagamos la nueva convención no partir de cero es ya pasó la revolución de octubre ya pasó el COVID estamos en otro momento a lo mejor ese mismo cansancio hace que la gente le diga ¿sabes qué más? yo no quiero un nuevo proceso constituyente lo que yo quiero es que me solucionen mis problemas de una vez por todas ¿cuáles son? mira lo dije antes el transporte público la salud dos millones de personas en lista de espera un año y medio para atenderse con un especialista eso no es dignidad vivienda el déficit habitacional es tremendo economía la inflación que le está pegando ahora a la gente seguridad orden público que es solo por nombrar alguna entonces efectivamente si siguen con la tesis de partir de cero y tú en el programa de ayer Fernando hablaste de la gente valiente bueno entramos en un circuito constituyente y en la verdad absoluta de que la gente quiere una nueva constitución claro porque le dijeron a las personas que la constitución en un momento tremendo para nuestro país de violencia la constitución le iba a solucionar esos problemas eso le dijeron a las personas podría ser que una parte importante de esos 80% que votó y que creía que le iban a solucionar sus problemas ahora se dé cuenta que no pasa por una nueva constitución sino que pasa por discutir en el Congreso Política Pública Adecuada entonces si quieren partir de cero partamos de cero preguntemos a las personas si quieren un nuevo proceso bueno pero claro si tienes toda la razón pero hacer esos puntos lógicos con esta gente es como hablarle a la pared al muro los lamento déjame ir a otro bloque estimada Nicole les recuerdo de Disur esta empresa editorial chilena que edita puros textos digamos libros no textos libros de autores importantes temas importantes les muestro una vez más este libro por ejemplo Metrópolis de Doña Thea von Harburg alta aristocracia alemana germánica Sajona Aria un libro muy interesante e inspiró el famoso film Metrópolis de Fritz Lang es un libro de ciencia ficción de los años 1926 muy interesante hay muchas cosas que aparecen aquí que uno las ve ahora cumpliéndose en China por ejemplo y continúo con Autowolf ya saben amigos si usted quiere reparar la carrocería de su auto que está medio media feona media choqueteada por ahí abollada despintada póngase en manos de Autowolf van a su casa y en un día está listo el asunto increíble ¿no? usted con sus ojos ve lo que están haciendo es de alta calidad no podría ser de otro modo delante suyo garantía un año y en un día tiene su vehículo listo ya para salir otra vez cascando amigo Autowolf.cl continúo con KMMILLAS.cl también todo está en internet hoy día para que usted cambie sus millas acumuladas por plata no olvide que las millas acumuladas en un momento dado desaparecen no se acumulan indefinidamente las empresas aéreas las eliminan hacen un reset y usted se queda con cero antes que eso pase vaya a KMMILLAS.cl y cámbielas por plata y una póliza de seguro financiero compreoro.cl oro de verdad plata de verdad los metales preciosos lingotes moneda 99,99% de pureza certificado por la universidad católica donde se compran compreoro.cl o Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 no olvide usted que el oro y la plata desde los tiempos más remotos que empezó el comercio el comercio con medios de intercambio no trueque el oro y la plata fueron vitales son metales preciosos que nunca pierden su valor siempre son acogidos siempre son interesantes para todo el mundo y volvemos con Madame Nicole que va en el punto número 18 vamos ahora al 18 B no al 19 bueno y la tercera figura que se está diseñando en estas últimas dos semanas es el emplazamiento a la centroizquierda desde el oficialismo llaman a la centroizquierda los de derecha lo dijo en parte lo dijo el presidente pero lo ha dicho el el partido socialista hoy día después del comité político Guillermo Tellier dijo que con el rechazo de derecha por lo tanto esas personas de centroizquierda que están por el rechazo nunca fueron de centroizquierda y lo descomulgó lo descomulgó y emplazan a la centroizquierda en el fondo para que vuelvan a sentirse avergonzados y callados como estuvieron durante todos estos años mientras emergía el Frente Amplio es decir creándolo esa es la mentalidad de los religiosos apareció el obispo Tellier y reprochó a la feligresía que ya no va a misa y que no se confiesa esa es la mentalidad de esta gente ellos no piensan que los ciudadanos incluso de centroizquierda se dieron cuenta que su proposición constitucional es un bodrio usaron su razón leyeron y llegaron a esa conclusión no quieren perder este país no quieren llegar a una guerra civil que va a ser el final inevitable y si hay una prueba se lo aseguro firmado entonces no eso no es válido para Tellier ellos rompieron por así decirlo un lazo de sangre una lealtad ideológica o sea la cosa religiosa se convirtieron en apóstatas en herejes debieran ser quemados en la pira menos mal que no vivimos en el siglo XVI porque Tellier los habría mandado a la pira como hacían en la Inquisición ahí está la mentalidad de esta gente pero desnuda estimados amigos aquí no se trata ni de derecha ni de izquierda se trata que la constitución la proposición es mala eso es todo si la izquierda hubiera producido una buena constitución yo la voto favorablemente a mí me importa un huevo quien crea algo si es bueno a mí me importa un huevo si la constitución la crea o un Jaime ¿cómo se llama? Pasa Jaime Guzmán Jaime Guzmán o la crea Lucifer o el arcaigensal Gabriel o la izquierda o la derecha a mí me interesa el producto cuando yo compro algo cuando yo recibo algo analizo el producto me importa un huevo quien es el papá pero resulta que el producto es malo pues si eso es y la misma centro izquierda hay mucha gente en la centro izquierda que lo está diciendo en todas sus letras ayer comenté de dos o tres personas más que se sumaron de ese sector que dicen lo mismo que estamos diciendo acá que es mala nomás como dijo Benisario Melasco no tiene remedio no tiene remedio señor señor Tellier vaya a hacer misa vaya a hacer sus misas negras dentro de su casa con sus feligreses infalibles con Camila Vallejo con el señor Jaduesis que tiene algunos problemas ¿no? de recuperación con la fiscalía metropolitana de Santiago tiene algunos problemas de recuperación pero no trate de de si no somos mire se lo voy a decir en castellano no somos tan hueones somos pero no tanto o sea hay un límite en esta cuestión claro ahora la pregunta es al emplazar a la centro izquierda bueno hagamos la pregunta al revés la propuesta de nueva constitución es una propuesta que debiera sentirse reflejada la centro izquierda bueno varios columnistas ayer contestaron entre ellos Andrés Velasco que hizo una columna y dijo no se vayan a equivocar el ex ministro estoy hablando del ex ministro de Hacienda pero no lo escribió solamente él escribieron varios en otros medios dice esta no es una propuesta de una constitución del siglo XXI progresista de la socialdemocracia la están tratando de hacer pasar por eso porque todos destacan ese listado infinito de 100 derechos que prácticamente creen que están asegurados por escribirlo y lo que dice Andrés Velasco que otros replican es esta es una constitución identitaria indigenista y estatista no estoy hablando exacto de la columna para que no me citen pero estoy mezclando distintas opiniones se dice que esta nueva constitución consagra un nuevo modelo pregunta él pero entonces ¿cuál es el modelo que consagra? es un modelo progresista está muy lejos de eso dice acá hay un proyecto que suma identidades que fragmenta el país lleno de derechos sin obligaciones con dice con una guerra cultural que se nota en el interior del texto que reemplazó la lucha de clases con un objetivo específico político y que tiene que ver con una idea que quiere la izquierda o la izquierda radical para Chile ahora también me parece interesante al ver figuras internacionales tú nombraste Belisario Velasco pero resulta que estamos a dos semanas y se han tomado posiciones distintas figuras incluso internacionales y mira cómo se contrasta quienes llaman a probar el texto desde el extranjero y quienes lo llaman a rechazar resulta que hubo una carta de varios intelectuales y expresidentes extranjeros que llamaron a apoyar mira entre ellos quién está Baltasar Garzón que ha sido una marioneta de izquierda el juez de izquierda José Rodríguez Zapatero el expresidente español que está hoy catalogado como una de las figuras que ayudó al chavismo y al madurismo haciéndose pasar por un observador neutro intelectual incluso se le investigó y aún no están los resultados a lo mejor no llega a nada que él habría recibido platas personales desde Chávez y desde Maduro y mira quién por ejemplo también llamó a probar que es algo que pasó quizás no fue tan llamativo pero resulta que el exfrentista Raúl Escobar Poblete quien asesinó y fue parte del complot para asesinar a Jaime Guzmán también desde la cárcel unas grandes personalidades llamó a probar a probar el texto él acuérdense que también estuvo procesado y sentenciado por secuestro en México después lo extraditaron él llama la atención que se produce una decisión bastante clara entre los que llaman a probar y a rechazar esta gente que tú has mencionado no tiene currículum tiene prontuario lo único que está faltando es que organizen una mesa de tres patas convoquen al fantasma de Hitler y va a decir lo mismo apoyen el apruebo ya patético 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 no el asunto no tiene presentación este fue una proposición fabricada por ignorantes resentidos y picados que quieren echar todo abajo lo identitario y todo eso no es progresista es lo más reaccionario que hay no hay nada más reaccionario que querer volver al tribalismo a las guerras entre la tribu que está la tribu de los moicanos contra los siuco o algo así eso es lo más reaccionario que hay es un paso enorme hacia atrás la humanidad va no a la globalización que quieren algunos personajes siniestros sino que va a una unión mundial finalmente en algún momento en los próximos 100 años probablemente donde el tema de las razas las etnias va a desaparecer aunque va a demorar mucho va a desaparecer va a llegar un momento que no vamos a poder ni siquiera identificarnos genéticamente como chino judío ario negro blanco amarillo azule vamos a mezclarnos ese es el futuro nos gusta o no esto es para atrás y convertir en un ídolo en un en un tótem tu identidad racial o étnica o cultural suponiendo que tienes una cultura de esas cosas que no es siempre el caso es lo más retardatario que hay es lo más retardatario ninguna persona con un mínimo de inteligencia cae en esa cuestión y hay gente como esa escribió un proyecto constitucional si es realmente asombroso yo vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces a mí me parece surrealista todo lo que hemos vivido estos años sí surrealista y cansa y para terminar con la toma de posiciones porque acá todos están tomando posiciones quiero también mencionar que curiosamente dos editoriales antiguamente en Chile eso no pasaba pero son propios de los tiempos dos editoriales manifestaron abiertamente por el rechazo la editorial del diario La Tercera del fin de semana y la editorial del diario El Mercurio bastante más clara la de La Tercera porque el título se lía hablaba del rechazo el Mercurio lo escondió hablando de la figura del presidente sin presidencia deslegitima la presidencia y ahí al leer el texto habla de que el rechazo sería mejor para el país pero ya la toma de posiciones con respecto a la preferencia en el plebiscito están cada día más más claras y más personas están hablando abiertamente Voy a un penúltimo bloque amigos antes de dejarle el punto número 44 a Nicole Nicole es ordenada ella sí que sabe trabajar y ustedes ven que yo soy muy despelotado ella es bien amigos si usted tiene una firma con una marca que inventó y le ha ido bien más vale que la proteja inmediatamente y para eso está patriciastoker.com un buffet que se dedica a eso registrar marcas conservarlas defenderlas renovarlas en Chile y en el extranjero no postergue ese trámite por el hecho que no se lo está pidiendo ningún organismo del gobierno porque en cualquier momento va a llegar un frescorraja a su oficina le va a decir que él inscribió antes que usted se marca así que vaya saltando la mitad de su fortuna patriciastoker.com luego continúo con conserva tu plan para las personas que tienen planes de salud en ISAPRES previos al año 2020 y que tal vez tengan algún problema derivado de que les quieren subir o no o sea si les quieren subir su cotización por algún tema bueno hay muchas razones por las cuales usted podría digamos litigar contra eso y para eso está conserva tu plan que lo hace por usted gratis no le va a costar un peso tienen muchos éxitos han tenido 2000 triunfos legales en esta materia así que si está en esa situación y considera usted que la cosa es injusta póngase en manos de conserva tu plan y termino este bloque y en realidad voy a terminarlo todo ya aquí estamos con pelotas con cosas entrenaingles.com amigos la academia de inglés que realmente lo va finalmente a poner a hablar a leer no sé si escribir pero va a dejarlo bien en el inglés que es un idioma fundamental entrenaingles.com tiene profesores de inglés las clases son online son muy potentes son muy buenas y si no me lo cree hay una clase de prueba que usted puede coordinar con ellos para que vea cómo funciona el asunto y sigo con mi detergente favorito que todavía tengo las manos que ustedes ven están intactas Lavoclub amigos detergente para la loza y detergente para la ropa los dos son distintos pero los dos son biodegradables los dos son hipoalergénicos los dos se los traen a la casa los dos reciclan los envases los dos son hechos por una empresa chilena con profesionales chilenos Lavoclub y termino con espacioegedrez.com todavía no me he podido comunicar con Pablo Tolosa debe estar en un asado infinito en Argentina vive él no sé si quedan cursos no le voy a mentir yo soy bien malo para mentir bueno esta es la mentira más grande que he dicho espacioegedrez.com entre ahí vea si quedan cursos si quedan cupos para los cursos los cursos para todas las edades para todos los niveles una clase a la semana cuatro al mes por Zoom costo total costo por mes veintiún luquitas nada menos de lo que le cuesta una salida al cine y realmente el ajedrez es muy bueno para los niños especialmente los ayuda a montar esta máquina mental que opera como un computador ordenado y para los adultos les sirve para mantenerse en buena forma así como usted va al gimnasio a hacer el ridículo en una bicicleta estacionaria bueno entre a las clases de ajedrez y haga el ridículo tratando de resolver problemas de mate en 5 no los va a resolver espaciosajedrez.com los mates de 5 los resuelve yo nomás ni llega usted no usted hasta 4 no 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 yo soy pésimo jugador de ajedrez pésimo para todo así es que volvemos con Nicole que seguramente tiene más puntos que hacer varios varios puntos pero voy rápido porque se va se va el programa bueno después de de varias semanas de depresión con el misal y varias reuniones y lobby el lobby bien entendido los estadios y los centros culturales lograron aumentar los aforos ahora en el mundo operan con normalidad esto lo repito una y otra vez porque Chile está viviendo un caso excepcional y sin ninguna explicación ni científica ni sanitaria dieron como gran noticia que se aumentan los aforos en los estadios y en el mundo cultural yo no estoy criticando que aumentan los aforos ustedes saben acá yo tengo una posición súper clara que nunca ha escondido no debería existir a esta altura nunca debió existir estas restricciones de aforos ni esta política sanitaria pero cuál es el punto en esta gran contradicción que vive la ministra de salud Begoña Yarsa amenazó públicamente a los no vacunados o a los rezagados que son alrededor de un millón setecientas mil personas diciendo sabemos donde están sabemos donde vi si sin parar risa si lo comenté causó un escándalo en redes sociales no así en el mundo político yo les digo una ministra que habla así con esos signos autoritarios en una democracia desarrollada con un mundo político que entiende lo que tienen que defender y no que se suman a las mayorías o que se suman a quienes hablan más fuerte esa ministra estaría fuera fuera del ministerio una ministra que amenaza a su población de esa manera a su población inocente acá no estamos hablando que está amenazando a delincuenta a la CAMP por supuesto que no a los narcotraficantes están amenazando a la población inocente de algo que por lo demás sigue siendo voluntario esa ministra debería estar fuera bueno uno más de los rasgos autoritarios o de los signos autoritarios que muestran algunas personas en este gobierno ahora hubo manifestación afuera de su casa le contestaron le dijimos nosotros sabemos donde usted vive sabemos donde está y hubo yo no puedo apoyar la funa hubo alrededor de treinta personas feo pero solo quiero decir algo por la información que se dio en ese minuto no son los antivacunas los que están protestando dejemos las caricaturas dejemos las etiquetas acá son personas que están defendiendo la libertad de elegir contra palabras autoritarias y amenazantes de una autoridad del estado como es una ministra dejemos de caricaturizar esto como ah que son los antivacunas no 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 acá se está amenazando a la población y el congreso debería haber reaccionado todo esto mientras la ministra anuncia una quinta dosis y cree que eso se va va a significar un premio porque dice que quieren ser los primeros cuando recién para que ustedes sepan los tiempos la OMS hace una semana recomendó y así es en la realidad la segunda dosis de refuerzo entonces pongamos las cosas en contexto y pongamos las cosas con información correcta ¿de dónde salió esa señora? Begoña Yarza trabajó también en el gobierno de Bachelet ah tiene una gran una gran historial tú en tu paréntesis me mencionaste que debiera renunciar ¿y por qué lo dejaste solamente con la ministra de salud? te pregunto esto porque hoy día recibí algunos comentarios de personas que me dicen que puesto que el señor Boris está tan identificado con el apruebo y va a ser derrotado y su gobierno va a ser aún más inviable lo que yo he profetizado que iba a ser y le achunté medio a medio para variar va a ser aún más inviable debiera renunciar debiera llamar a elecciones ahora eso no va a ocurrir evidentemente yo solo lo menciono yo soy un un triste y pobre individuo que solo informa lo que escucha y de vez en cuando hace algunos análisis yo no exijo ni pido nada ¿quién soy yo para pedir la renuncia al presidente de la república? claro que no soy nadie soy solo un ciudadano que paga impuestos y que los mantiene a todos estos gallos como tú como todos los que pagamos impuestos pero tendría que renunciar la señora Esquiasiche que ha metido las patas grosos la señora Begoña el señor Jackson el señor Ahumada este genio deslumbrante que quiere terminar con los tratados comerciales internacionales tendrían que renunciar un montón de gente pero en fin en fin dejémoslo y estoy viendo acá que tengo problemas eléctricos en cualquier momento se va a cortar esta cuestión y además estamos llegando al final del programa así es que no alcanzo a agregarle el punto 2 al tema sanitario o no no alcanzo agrégalo ya dale y porque yo quiero que la gente sepa lo que se está tejiendo y lo que se está planteando me parece relevante y me parece relevante que se haga presión para que no ocurra resulta que en esta búsqueda activa que es el único país que sigue en esto de casos en colegio que me parece además inconstitucional actualmente se requiere la firma de los padres pero ojo porque hay una norma que se está tramitando en el congreso que busca permitir hacer PCR desde los 14 años en los colegios sin la firma de los padres otro rasgo autoritario otro rasgo inconstitucional que espero espero que el congreso no lo apruebe porque significa que no entienden nada de democrático no entienden nada del respeto de los derechos fundamentales pero como podrían entender algo de los democráticos si están en su piel en su concepción del mundo que se la absorbieron de cabros chicos gracias al tío abuelo que les contó cosas o leyeron un folleto ellos nunca han sido democráticos el autoritarismo que de esta señora ministro que no sé de dónde salió bueno viene de la escuela bachiller el autoritarismo lo tienen metido adentro forma parte de todo sistema de ideas absoluto evidentemente no puede ser de otro modo o sea no voy a dar ejemplo histórico no los voy a letrear pero les digo no es ninguna cosa extraordinaria si usted cree absolutamente en algo va a ponerse autoritario porque va a considerar que la opinión distinta no es una opinión distinta sino que es un error como decir dos más dos son tres no se puede tolerar lo raja el profesor de matemáticas si usted pone dos más dos son tres porque hay una verdad demostrada que es cuatro ellos creen que tienen una verdad demostrada por lo tanto su opinión distinta no solamente es un error sino que es un crimen porque está contra el proceso natural que lleva la felicidad a los pueblos cuando hagamos la suma correcta y ahora estimados amigos hemos llegado a la hora vamos a cumplir primera vez con el horario wow y me quedé con el punto B y C me quedé pero bueno siempre te quedan 18 puntos tipo mínimo por ser y les repito amigos por si nos agarraron al principio del programa que el libro que mostré ayer sobre el imperio bizantino un libro fantástico ya fue sorteado y se lo va a llevar una persona cuyo nombre no voy a dar para que no le disparen cuando lo venga a buscar y voy a ver si tengo otros libros repetidos voy a hacer este mismo ejercicio y poniendo todas las balas altas que pongo porque no hay nada peor que regalar un libro que alguien lo pide oye pásame la mía oye a mí me gusta y después uno sabe que no lo han leído uno le hace una pregunta al libro no tenía ni idea y yo me subo por las paredes cuando pasa eso me ha pasado con amigos incluso oye pásame el libro esta cuestión que entretenido que interesante y después le hago una pregunta oye en realidad no lo he abierto ahí está no acepto eso soy intolerante con eso soy autoritario con eso pero voy a buscar más libros que tengan repetidos porque tú sabes lo que pasa con los que compramos muchos libros que a cada rato nos olvidamos que ya teníamos un libro y los compramos de nuevo ya eso sería todo por hoy estimados amigos mañana un solo de Fernando Villegas y después nuevamente estamos con Nicole Rodríguez muchas gracias y nos estamos viendo chau chau